¿Cómo se hace así? Mira lo que se hace Mira el barabundi este Eh, míralos Riki, te estoy haciendo un vídeo Sí, sí Ay, mira, mira, Riki, mira Riki, quita la cámara que estás ahí haciendo un vídeo A ver Y ahora un zoom Mira la cámara, estoy haciendo un zoom Qué bonitos Son preciosos, eh, la cámara se ve muy bien ¿Cómo me quieren tanto? Mira, mira, me da la mano, mira Sí No, no lloran, yo creo que ya piden la atención Espérate, ¿qué le hago? Ah, ay Se agarró el pelo, Riki, mírame Sí Voy, voy, tranquila Ah, sí, te está cogiendo el pelo ¿Por qué? Coge desde la mano Ay, la coño Uy, se fue Mira, por ahí viene otro Levantate, levántate No, no le dejo, no le dejo Qué calentito está No, no le dejo Qué gracioso, ¿no? Qué gracioso, tío, cómo come Hola, bonito Hola, rico Hola, rico Hola, rico Eh, mira, tiene envidia este ahora Que no se lo estoy dando, no se lo doy, no se lo doy Está súper caliente, es muy caliente Sí Es muy caliente Caliente, caliente Ah, sí A ver, que le voy a sacar un primer plano de la cara Si se deja Eh, qué pasa, guapito No, no, aquí Maki, maki, maki Maki, maki, maki Maki, 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 maki Pasando la banana total, eh? Bueno, para olvidar Para olvidar Si? Y estos, espérate Este Este Bueno 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 Bueno